Hola, estoy con la foto de Mariela de la sesión 1 de LUVA de luz natural. Empezamos con la carpeta de luz natural, bueno vamos a ver las fotos. Bueno, Mariela, esta no, no va, está media, o sea la foto está buena, pero está, no sé si movida o fuera de foco, a ver, 75 milímetros, 125, los valores no están mal, pero la veo con falta de nitidez, puede ser un exceso de FLIR también, de todos modos, asumiendo que estuviera bien, fíjate esto, la escollera, tratando de que eso no esté, de que ya esté recortada como está recortada acá, sobre algo blanco, porque es un elemento muy distractivo, lo mencioné en otras fotos, mirá el resto de los videos también, bueno, vamos a cambiar el orden, ok, esta sí está bien, tiene enfoque, tiene buena definición, pero yo la, esta foto la encuadraría, acá no va a quedar, porque obviamente la tengo que recortar, pero la encuadraría no centrada, o sea, encuadraría así, y ahí te queda una foto mucho más limpia desde el punto de vista de la composición, porque atrás de ella no hay nada para ver, y el aire lo tenés que tener siempre a la derecha, ok, el horizonte como está tan difuminado no pasa nada, pero lo ideal sería que no corte la base del cuello, o sea, que venga a la altura de los hombros, ok, acá está bien, pero la llevaría todavía un poquito más para la izquierda, pero bien, esta era la idea, podés abrir un poco más el cuadro, o sea, en un headshot, o en este encuadre de hombros y cabezas, donde la expresión es tan importante, está bien en el encuadre que hiciste de hombros y cabezas, pero está ahí al límite, ¿ves? está como muy en el borde, entonces yo trataría de ir un poco más abajo, o sea, que se vea un poquito más de los hombros, lo mismo, es una muy linda foto, pero no centres tanto, trata de más al costado, que te quede más aire hacia donde va la mirada, esto se llama ley de la mirada, hacia donde va la mirada tenés que tener espacio, para que la lectura de la foto sea muy simple, lo que está muy bueno es el desenfoque, ¿no? y acá trabajaste con un 6.3, pero claro, con 315 milímetros, esto es la mejor prueba de lo que yo siempre les digo, que el desenfoque es más una función de la distancia focal que de la apertura del diafragma, porque acá el diafragma en realidad no está muy abierto, es 6.3, es lo que da el lente, pero al sacar con 315 milímetros equivalentes a formato full frame, se consigue este desenfoque impresionante, bien, perfecto, me gusta, acá se ven más los hombros, ¿sí? siempre acordate de respetar bien los encuadres, línea del horizonte, bueno, no pasa nada, de nuevo, porque está difuminada, pero va más abajo, ¿sí? no pasa nada con esta foto, bien, me gusta, muy buena definición, muy buena nitidez, maneja este tema, ¿sí? o sea, maneja, trata de prestarle muchísima atención al fondo, muchísimo, esto no es solo para vos, es absolutamente para todos, ¿no? porque no es un trabajo fácil, yo sé que cuesta el fondo, hay que estar muy pendiente del fondo, entonces, acá, si a ella la sacas un poquito más para afuera, con la cabeza de ella tapas esto, y te queda una composición, y esto también, y te queda una composición mucho más simple, porque removerlo en postproducción no es tan sencillo, se puede, pero no es tan sencillo porque tengo pelo, entonces me tengo que meter acá, ¿sí? en el detalle, desde el pelo, que no es tan fácil de hacer, pero bien el encuadre, bien, bien, muy linda, perfecto, parece una foto de estudio, muy linda la luz, muy bien compuesta, está perfecto este corte, si tenés dudas, no pasa absolutamente nada, muy bien, me gusta, me gusta, me gusta, esta foto normalmente a mí no me gustaría, me gusta, por un tema de relación entre los colores del vestido, el color de este lugar, y como que definitivamente, ella está caminando hacia este lugar, y esto es el sujeto secundario de la foto, esta construcción, en este caso un bar, porque es como que, ella va directo hacia esta puerta, va directo hacia acá, y en un momento se dio vuelta, algo pasó, le sacaste la foto, está muy bueno, totalmente fortuito, que el pelo apunte acá, si, y es una foto que cierra completamente una historia, no sé cuál es la historia, pero cierra completamente una historia, este, del sujeto principal y sujeto secundario, está muy bien expuesta, muy, muy linda, me gusta, me gusta la expresión, me gusta los colores, bueno, este lugar paga para hacer fotos, me gusta como quedó el ritmo, de las vigas y las columnas, y bueno, no sé, qué más decirte, está muy buena, quedaría yo, la descentraría un poco, la llevaría un poquito más a la izquierda, cambiaría el punto de vista, es como que es normal, tenés tendencia más a centrar, pero está bien, no pasa nada, perfecta, me encanta, buenísimo, a ver qué salió en el reflejo de los anteojos, bueno, eso es lo que pasa con los anteojos, ahí está el resto del grupo, perdón, pero es inevitable, muy buena, muy linda foto, me gusta mucho el contraste, de este color, con el verde, eso es lo que, de manera inconsciente, hace que la foto tenga impacto, el verde y el colorado, son el máximo contraste, en fotografía, el máximo dramatismo, está más o menos, me parece, para mi gusto, que le falta un toque de nitidez, y la otra cosa, es que cuando cortas este lado, tenés que cortar de este, no podés dejar aire acá, y cortar acá, porque parece como, desprolijo el encuadre, o cortas los dos lados, o dejas aire, yo preferiría dejar, este aire va un poquito menos, pero está muy bien, el corte acá arriba, que es un corte, que por lo general, cuesta bastante, bien, esta está perfecta, impecable, si, los colores estuvieran, más saturados, o sea, mejor dicho, si hubiésemos trabajado, con un diafragma, más cerrado, y hubieses tenido, más profundidad de campo, si tenés que tener cuidado, con esta línea del horizonte, porque estás cortando, la base del cucho, idem, a la foto anterior, si, lectura de manos, que no se te metan los dedos, ahí atrás de la columna, y, levemente, para afuera, total, con el otro brazo, se podía agarrar, y tapa esto, siempre, toma como costumbre, leer, el perímetro, de la cabeza, y si se puede, si se puede, porque a veces no se puede, de este lado, obviamente, que no se puede, trata de que esté en un spot, despejado, si, acá no pasa nada, por eso en la textura, y la textura está en muy buena parte de la foto, pero esto, no está en buena parte de la foto, y nosotros somos curiosos, entonces queremos saber, qué es esto, específicamente, entonces, te convendría, dejarlo, afuera, si se puede, esta no me gusta mucho, porque es una expresión, sumamente masculina, el cruce de brazos, genera tensión, los dedos deberían estar, sobre el brazo, no doblados, y, es una pose tensa, en una persona, que transmite todo lo contrario, entonces, me parece como que, un poco antagónico, no sé si me termina, de cerrar la pose, esta me encanta, muy linda, muy casual, muy fresca, este, muy buena, muy linda, impecable, no tengo nada parecida, ni siquiera me molesta, que se haya cortado la mano, este, muy linda, muy linda foto, esta no me funciona tanto, porque parece como que, se le estuviera por caer, el muelle encima, y, hay mucha tensión, en la mirada, y de repente, esa tensión, no guarda relación, con esto, si, o sea, es muy raro, que vos abras los brazos, así, le decía a José, en uno de los videos, que está muy bueno, no hay que tener vergüenza, pararse delante de un espejo, y hacer las poses, que uno le va a pedir a los demás, ¿no?, este, y cuando uno se ve en un espejo, y se ve ridículo, con una pose, bueno, esa pose no funciona, este, acá, el tema que hay, es que, es una pose muy abierta, o sea, los brazos van para arriba, hay mucha suavidad, no hay tensión en los brazos, pero hay demasiada tensión, en la mirada, entonces, este, con ese nivel de tensión, en la mirada, seguramente, los brazos irían, en una posición más defensiva, ¿no?, este, cosas que se ven, y después, tratan de no cortar los dedos, bien, me gusta, también, muy fresca, muy casual, me hubiera encantado, que los señores de locotes, vengan otro día a remar, pero bueno, acá esta playa, cada vez se llena más de, es un punto de encuentro, de la gente que sale, a remar, este, y están ahí, pero, pero igual, independientemente, es una foto que me gusta mucho, porque es muy, muy espontánea, ¿sí?, y está bien, está bien técnicamente, no sé si tiene un enfoque, súper en los ojos, pero, te perdona bastante el contraluz, esta, me gusta la expresión de ella, pero no me gusta el fondo, o sea, a mí, el fondo, para mí, en este lugar, el fondo que funciona, es el del río, es una opinión, la que sacaste con el bar de atrás, está muy buena, pero es una excepción, generalmente, esa parte del fondo, no suele funcionar, fíjate que no me estoy fijando, ni si estoy hablando del fondo, esta está muy bien, no cortes, no cortes los dedos, un poco más abajo, te sobra aire arriba, mover la cámara, esta, esta está bien, con luz natural, no funcionó mucho, esta foto, por un tema, que no tiene nada que ver, la ropa, con el lugar donde estamos, pero, vale, está bien el corte, el encuadre, quizás un toque más acá arriba, no tan cerca, de la articulación del tobillo, esta está muy bien, no cortes los zapatos, o digo está muy bien, me refiero que, está bien resuelta técnicamente, la foto, no estoy viendo, errores con la cámara, ni cosas, marcadas, si, cosas de encuadre, o sea, yo por ejemplo, si saco esta foto, esta foto no la pongo, no la publico, no la pongo en un portfolio, no la mando, porque tengo un error básico, de cortar los pies, y me sobra un montón de aire, acá arriba, entonces, nada, atención a eso, esto, así, pero me gusta de la anterior, esta pose es mucho más linda, porque la pose frontal, te saca, estilización en las piernas, queda todo como muy plano, acordate que la pose frontal, o sea, cuando la cadera, o el ombligo, apunta al lente, de la cámara, vos tenés una pose, muy chata de la persona, si, de hecho, la pose más chata posible, que podés lograr, entonces, ahí yo trabajaría un poco, con el tema pose, esta está muy buena, esta pose funciona muy bien, esta también, me gusta, es una foto más de moda, bueno, pero, no permitiría, que esto tenga, solución de continuidad, es decir, que se vea el final de la foto, lo que haría, es, encuadrar así, mira, arriba no me molesta, porque es un cuadro abierto, y está buenísimo, que hagan cuadros abiertos, la voy a cortar abajo, no la cortaría abajo, pero, solo para tratar de mantener, un poco, la proporción original de la foto, y cortaría así, si, dejaría la intriga, de, esto, porque de la otra forma, vos tenés este, un punto blanco, espero que voy a pasar a la siguiente, y voy a volver, vos tenés un punto blanco, que es imposible no ir a verlo, y además es como que, descubrís un poco más, en donde estás, es como que, lo haces más obvio, en cambio de la otra forma, lo único que tenés, es una composición basada, totalmente en ritmo, en un, o en un patrón, si querés, en un patrón repetitivo, este, y, queda mucho mejor, funciona mucho mejor, bien, eh, sí, sí, creo que tiene enfoque, la veo un poco suave, acá, sí, no sé, tengo dudas, eh, bien, me gusta el blanco y negro, es la primera que veo un blanco y negro, y, bueno, está bien, acá el horizonte, es que está a la altura de los hombros, un toque más abajo, o sea, idealmente, el horizonte va acá, ahí, donde está el bíceps, entre el codo, y el hombro, y, después, la otra cosa, a ver, qué veo, qué cosas tengo, qué te puedo ayudar, eh, cuando sacás a alguien, así, de frente, sobre todo, cuando los codos, eh, esta pose está bien, eh, pero cuando los codos van hacia adelante, van hacia la cámara, y los brazos están doblados, aumentan el volumen, entonces, eh, y más que tienen luz, les está pegando el sol, están quemados, es normal, y está bien, eh, acá, sacaría con un lente más largo, y en vez de sacar con el 75, 78, este, sacaría con el 300, el 300 te da un nivel de compresión, en la imagen, que disimula, si, los volúmenes, a medida que vos vas acortando la focal, y, te vas acercando, además, porque cuando tenés una focal más corta, tenés que sacar más cerca, eh, los volúmenes empiezan a, a parecer, este, relativamente, con más relieve, no, eh, entonces, estas poses así, son candidatas al lente, largo, y otra cosa que haría, es, girar un poco el ángulo de toma, hacia la izquierda, para que la escollera, tenga, un pedacito de muelle, no me quede nada más, que el morro, la escollera, si, que tenga un poquito más de lectura, lo que sí hiciste, excelente, es este espacio, tiene que existir, sí o sí, no puede haber contacto, entre estos dos, sujetos, principal y secundario, pero este tiene que, muy pegado al corte, y acá tenés espacio, y de paso, podés sacar estos dos botes, y este señor, que no nos ayuda, en nada, en la composición, y, usar, este espacio, para que se vea un poco más, el muelle, eso es lo que veo, esta no me funciona tanto, me, me parece excelente, que, que trabajes abierto, eso sí, abierto, me refiero a, gran encuadre, no, que se vea todo el lugar, pero, lo que funcionaba, en la otra, no funciona acá, porque, esta es demasiado abierta, no es demasiado abierta, está perfecta, sí, pero, al ser un cuadro tan abierto, esto queda muy chico, y, ya se perdió un poco, la relación, entre sujeto principal, y secundario, ok, este, ya tendría que estar, como más acá, no sé, pero, sí, me parece, fantástico, que hagas estos, en cuadres abiertos, yo voy a insistir, en la próxima, para que sigamos, con, los encuadres abiertos, bien, muy bien, muy, muy bien, este, F63, 277, bueno, tened cuidado con esto, sí, acá estás trabajando, con 277 milímetros, y estás, rompiendo la ley, de la velocidad, porque estás trabajando, en 125, vos esta foto, la tenés que estar haciendo, en 320, como mínimo, o sea, una velocidad, apenas por encima, de la distancia, focal equivalente, que en este caso, es 277, a ojos, por supuesto, mirás el número del zoom, multiplicás por 1.5, y buscas una velocidad, que se adecue, a ese número, porque si no, corres el riesgo, al trabajar, con un diafragma abierto, y una focal tan larga, de que se mueva la foto, de hecho, tiene como un enfoque, suave, no tiene un enfoque, preciso, ISO, no tiene una textura, no sé, como te puedo decir, bien definida, y bueno, para otra vez, digamos, que lo hagas, conviene, en estas fotos, donde el fondo es blanco, que trabajes con diafragmas, más cerrado, o sea, acá vas a tener que, obviamente, apartarte, de este ISO, si la cámara soporta, ISO alto, te vas a tener que ir, más arriba, para poder trabajar, como mínimo, como mínimo, en un f8, un f11, sería ideal, este, y, al trabajar en un f11, vos vas a tener, mucha más profundidad de campo, entonces vas a tener, la lectura del rostro, completa, y el ojo de atrás, no te va a quedar, este, desenfocado, esta foto, como la mirada, es tan intensa, estaría bueno, que tenga los dos ojos nítidos, está perfecta, igual, pero, está muy bien, en el cuadro, y todo, pero, nada, cosas que veo, esta no, esta está apretada, contra la derecha, ley de la mirada, tienes que tener aire, hacia donde va la mirada, este, no, no, no está funcionando, si vas a apretar, al sujeto, mirando para allá, contra el borde, de la derecha, tiene que haber algo acá, como que ella se está yendo de algo, y acá tiene que haber algo para ver, y no hay, y, horizonte más abajo, esta está bien, está nítida, funciona, este, funciona, bastante bien, el fondo, es un muelle, funciona bastante bien, no sé si me encanta, que pase todo esto, por atrás de ella, pero, pero bueno, funciona bastante bien, si acá hubiese alguien, parado, apoyado en la baranda, este, tenés una historia, y eso es lo que a veces, hay que buscar, ¿no? yo por ahí, bueno, no quiero decir nada, tengo una foto, pero es por ahí, pero no me acuerdo, exactamente, en qué parte de esta computadora, donde hay una persona parada, y acá hay otra, que parece como que, la está esperando, o, que pasó algo, así, está bien, no podemos, si podemos poner a alguien, porque no, algún compañero del grupo, le podemos decir que se pare acá, pero bueno, está bien la foto, esta es muy parecida a la anterior, si funciona, va, o es la misma, no sé, no me acuerdo, es la misma, la misma dos veces, bien, me gustan más las anteriores, está un poco oscura la cara, me quedé mirando, este, está perfecta, es muy nítida, pero me gustan más, las anteriores, me parece que tienen más luz, y ojo con esto, es línea del horizonte, vas a ver miles de fotos, así, miles en las revistas, pero el horizonte va acá, esto es un curso, digamos, tengo que ser lo más exigente posible, esta me gusta, me gusta mucho, este, me parece, que cuenta una historia, que está bien, no sé si cuenta una historia, para que está bien la relación, entre el sujeto, y el lugar donde está, este, muy linda, muy, muy, muy bien técnicamente, esta está sobreexpuesta, o sea, acá tendrías que, eh, F11, tendrías que haber cerrado un poco, acuérdate que los valores que yo doy, son valores referenciales, pero después cada cámara tiene su variación, si miro, bueno, en el histograma no me voy a decir mucho, en esta foto, este, pero está muy al borde del 255, que sería un blanco quemado, y no hay nada blanco, ves, entonces, no tendría que estar llegando tan a la derecha, tendría que estar un poquito antes, y, ojo, está el horizonte torcido, bueno, una vez que entramos en este programa, nos cambia el orden, bien, perfecto, impecable, acá sí va, ves que, el cuerpo va hacia la derecha, y está, no está dejando espacio, pero no pasa nada, porque la mirada va hacia el otro lado, y acá es donde tenés, el mayor espacio, esto es exactamente lo que hay que hacer con un, con un headshot, jugar con la expresión, muy bueno, bien también, perfecto, impecable, muy lindo, después hay que retocar un poco acá, las axilas, las axilas son complicadísimas, este, pero bien, está impecable, de la foto, también, no me gusta ella sonriendo, pero está bien, muy bien, es un tema de modelo, bueno, muy bien, perfecto, fíjate que la posición frontal, igual como te ensancha el cuerpo, bien, ok, también acá, bueno, para ir cerraría un toquecito, listo, el histograma, el diafragma, un toque, para bajar un poco, la intensidad de esta luz, o él se puede corregir, porque no está quemada, y sacaría más picado, para ver si puedo lograr, que la cabeza me recorte, sobre el cielo, más picado todavía, acá está, un poco de prolijo, el encuadre, te sobra demasiado aire arriba, y cortaste acá, la articulación de la muñeca, y la articulación de la cadera, acá tendrías que haber ido, un poco más abajo, y deja que, la cabeza quede sobre el cielo, bien, perfecto, bien también, bien, me gusta, esta, esta está un poco apretada, cerrado, el encuadre, demasiado cerrado, entonces, no tenés buena lectura, ves de la mano, es como, no sé, demasiado cerca, y hay un vestido, que tiene mucha personalidad, y no se ve nada, se ve apenas, más abierto, me parece que quedaría, que quedaría mucho mejor, me gusta el pelo, así todo revuelto, bien, estas están todas bien, te gustará más, la expresión o no, están bien, lo mismo, más picado, perdón, picado, más contra picado, más baja la cámara, para que ella quede, sobre el cielo, y no tengas tanto verde, adelante, bien, esto es un headshot, nuevamente, está muy bien, claro, así funciona perfecto, era una foto, candidata a luz artificial, no era para luz natural, se puede sacar con luz natural, pero, la ropa no, la verdad que no combinaba, en lo más mínimo, habría que haber ido, buscar una textura, más de cemento, una cosa, más ad hoc, con ese tipo de ropa, bien, me gusta, linda, muy linda foto, muy clásica la pose, pero está buena, está muy bien la luz, bien, no me gusta la expresión, pero está bien, ya lo vimos, creo, sobreactuado, me parece, demasiada pose, y el horizonte, que está inclinado, está inclinado, también, están bien las fotos, pero, acá, en estas últimas, la pose, como que no me, termina de, de convencer, es eso lo que veo, estoy viendo errores, falta luz en la cara, más arriba, la expo, esta no es como un flash, es decir, si la sacaste como flash, no disparó el flash, es este, luz natural, por eso te quedó oscura, porque era una foto, donde estábamos calculando, para el flash, y al sacar con luz natural, te quedó oscura la cara, acá si, bien, la bajaría, le bajaría un poquito, la expo, en postproducción, no está quemada, así que lo puedes hacer, sin ningún tipo de problema, bajaría un poco, me gustan, igual más, las que no tienen, el alambrado, y el cemento, ese bar de atrás, esta está demasiado, nuevamente, sobreposada, y me parece que, ahí la mano, tiene que estar, no tiene que estar cortada, podes cortar la mano, a la mitad, pero en esta foto, la verdad que no, no funciona, me parece que eso, tendría que ver, esta es una foto más, como para, ver la ropa, bueno, yo tengo un tema, con el cuerpo entero, lo reconozco, lo digo siempre, pero, tendría que ser, un poco más, casual, como otras fotos, que tenés, más espontánea, o sea, que esté pasando algo, acá, no sé, algo, caminando, haciendo algo, no mirando a cámara, no tan estática, y funciona, mucho mejor, que si la parás, así rígida, viste, y la hace posar, no, bien, me quedó ahí, medio rara la mirada, justo la agarraste con nosotros, entre cerrados, pero bueno, si, este era el fondo, este es el encuadre, perfecto, no se ve la escollera, no se ve, el alambrado, y bueno, después hay que jugar, en, por qué esta chica está acá, por qué está en este lugar, con todas estas plantas, este, y, y qué hago, para que, se integre ella, con la escena, no, no es para nada fácil, porque los lugares, los estoy eligiendo yo, esta está muy bien, pero, bueno, obviamente no se tiene que ver, ni la valija, ni nada de esto, de acá atrás, pero, está impecable, la luz, la exposición, este, el juego de la luz, hoy con la luz dura, muy linda foto, esta también, parece, tipo, red carpet, de Hollywood, no, este, la encontramos, a, a esta actriz, y está vestida, con este vestido, es, es como muy, es como muy estática, la voz, si, tendría que ser, un poquito más, fluido, para nada fácil, esta foto, ya moda, 100% moda, este, para, para, las páginas, interiores, de una revista, y mostrar el tapado, básicamente, bueno, pero, están muy bien, las fotos, muy prolijas, muy consistente, el trabajo, con la cámara, este, a ver, favoritas, puede ser, no sé, tener varias, estas están buenas, me parece, me gusta más, otras que tenés, porque acá está, demasiado forzada, la apertura, de los ojos, y la tensión, de la mirada, no sé, hay muchas, de estas, me gusta más, por ejemplo, la que está caminando, hacia la casa, y se da vuelta, se me parece, una foto, súper interesante, bueno, puede ser, sí, está lindo, en el primer plano, acá, tené en cuenta, cuando estás con flash, mucho, no te podías, mover, pero para futuras fotos, que hagas, que cuando haces primer plano, está bueno cerrar, el diafragma, para, lo que te dije antes, que los dos ojos, tengan, nitidez, esta no la pondría, en favorita, no, no, no sé, no, no me pasa nada, con esta foto, este, es como, que hay mucho aire, alrededor, y, y está como, muy tiesa, en, en la pose, no sé, haría algo, un poco más fluido, esta sí, me encanta, muy linda foto, excelente, al desaparecer, la parte de abajo, del fondo, quedó, sintetizada, impecable, la foto, muy linda, muy linda, puede ser, no sé, hay un montón de estas, tenés, está bueno, me gusta más la anterior, la, la que tiene tapado, colgando, la foto está súper, realija igual, pero me gusta, un toque más la anterior, en esta, la hubiera puesto, sobre este borde, que no me quede, tan, tan en el centro, esta sí, es muy linda, muy linda foto, muy buena, excelente, puede ser, cuestión de gustos, me parece que, por ahí hay otras, que están, que están mejor, con este fondo blanco, pero bien, muy bien, Mariela, muy, muy consistente, tu trabajo, muy prolijo, bueno, voy a seguir con,